¡Suscríbete al canal! ¿Puedes tocar la puerta cuando entras en mi cuarto? ¡Por favor, Ricolás! Somos machitos, somos familia. ¿Ya? ¿Qué se te ofrece, Joel? Necesito hablar contigo. Por favor, quiero que converses con Fernandita. ¿Y por qué tengo que conversar con la monga yo? ¡Por qué? Porque eres su hermano. Se está fijando en otro tipo. ¿El otro tipo? Sí, aunque no lo creas, es más arreglado que tú. ¡Ay, por favor, Joel, eso es imposible! ¡No, en serio, Ricolás! ¡Se están dejando atrás! ¿Y quién es ese tipo? No, en verdad no me interesa, Joel. No me interesa, déjame en paz. ¡Oh, Ricolás, por favor, mi matrimonio peligra! Tranquilo, Joel. Mira, yo no sé por qué razón, pero la monga se muere por ti. En serio. Ella sería incapaz de fijarse en otra persona después de todo lo que ha luchado por ti. ¿Tú crees? Estoy seguro. ¿Sí? Claro. Pero, Ricolás, uno quiere poner manos duras. Hablo con ella, le digo las cosas como son, la quiero dejar chiquita, pero no se deja, se subleva, me manda a rodar. Ah, bueno, bueno, bueno. Lo siento, ahí yo no puedo hacer nada. Es el carácter de la monga, deberías estar acostumbrado. Bueno, bueno, sí, ¿no? Entonces, ¿tú crees que no debo preocuparme? No, para nada, en serio. ¿No? No. Bueno, gracias, Ricolás. Me dejas más tranquilo, nos vemos, ¿eh? Bien. Joel, aguanta, 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 aguanta. ¿Te puedo contar algo? Sí, escupe. Siéntate. Hoy conocí a alguien especial. ¿O aquí? Ricolás, no seas palta, respeta la memoria de mi hermana. Relájate, Joel, que no he hecho nada. ¿No dice que ya le echaste el ojo? No, acabo de decir que conocí a alguien especial, no que empecé una relación. Ah, bueno, bueno, ya. Mucho cuidado, ¿ah? Cuéntame, ¿quién era su sodicha? Mi psicóloga. Al comienzo me... me negaba a hablar con ella, pero... de pronto me llamó, incluso la mandé a rodar. Pero bueno, después mi nona me obligó a ir, insistió, insistió y fui. Y ahora se lo agradezco. Me sentí muy bien hablando con esta chica. ¿Ah, sí? ¿Por qué, ah? ¿Qué te dijo? No, no, nada en especial. O sea, me sentí cóm... me sentí cóm... no sé cómo explicártelo. Bueno, igual voy a regresar a hacer un consultorio. Pero lo más... lo más alucinante es que... ya la había visto antes. ¿Tení hablado de ella? ¿Cuál? ¿La de Caragoque? Sí, sí, sí. Que la había visto en un Caragoque primero y que... que cantó mi canción con tu hermana. Y también la vi en el malecón cuando yo estaba jugando con Eli Francesca. Pero cuando quise acercarme, no podía dejar a la bebé. ¿Ah, sí? Que demasiada coincidencia, ¿no? Demasiada, exacto. Por eso me parece especial. Y dices que tú no querías ir a su consultorio, pero que te obligaron. Sí, me obligaron. Ah, alucinante, ¿eh? Que tal coincidencia te aparece planeada. Incluso me dijo que conoce a tu mamá. También te conoce a ti. ¿A mí? Ajá. ¡Ah! La pelirroja que salió del baño. Y que sabía mi canción, ¿eh? Claro. Aguanta. ¿Qué? Qué idiota. Qué idiota como no me di cuenta antes. Recolá, ¿qué te pasa? Soy un tarado. ¿Cómo no me di cuenta antes? Bueno, habla, es que no te entiendo. Claro, todo esto era un plan. Era un plan. Esta chica, junto al psiquiatra de mi mamá, lo armaron todo. Me investigaron. Ella fue a cantar esa canción para que yo la escuchara. Me ha estado siguiendo por las calles. Y yo caí redondito. Pero no dices que te sentiste bien, que era especial. Es lo que querían lograr. Que sienta que era especial. Pero estoy seguro que mi noni y mi mamá están detrás de esto. Ah, Ricolás, yo no te quiero alarmar. Pero la noni es maquiavélica, ¿no? Ella ejecuta, planea y es bien palta, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Tienes razón. Claro. Querían que yo vaya a terapia. Y que Ariana se gane mi confianza. No puede ser. Pero ni crean que se van a salir con la suya. Hola, Francesca. Sergio. ¿Mara? No sabes. No sabes. Nicolás fue a la terapia con la persona que le recomendaste. Vino de lo más contento. Ay, creo que se lleva muy bien con la psicóloga. Qué bien. No sabes cuánto me alegra. Ariana es una gran profesional. Estaba tan preocupada por la salud mental de Nicolás. Ahora sé que anda por buen camino. Ya no lo veremos tan irritado como antes. Ey, escúcheme bien. ¿Cómo pudieron manipularme así? Nicolás, ¿de qué estás hablando? No te hagas, Nona. Que estoy seguro que tú sabías de esto. Y tú también, mamá. Relax, Nicolás. A ver, cuéntanos qué pasa. Seguramente todo esto fue ideal. El psiquiatra estafador este, ¿no? Nicolás, por favor, tranquilízate. Cuéntanos calmadamente qué es lo que está pasando. No, no, no. Me calmo. Y no me hables como si fuera un paciente tuyo. Solo queremos entenderte, Nicolás. ¡Suéltame! ¿Qué pensaron? ¿Que me iba a creer el cuento? Nicolás, estabas tan contento después de tu cita con la psicóloga. Sí, porque casi, casi caigo en su trampa. Pero por suerte Joel me hizo darme cuenta. ¿Yo? ¡Fuera de acá, Joel! Solo tres problemas. ¡Largo! No, no, ¿yo qué hice? ¡Fuera! Señora Francesca, no grite. Que no dejas ser así en paz. Desaparece, Monserrat. Hijita, hijita. Yo sé que te hace falta, pero... Ya, ya, Joel, Joel. Vete, vete. Pero, ¿yo qué hice? Olvídate y gracias. No, es que no entiendo nada. No importa, no importa. Tengo que hablar con mi mamá y con mi nona y con el estafador este. Y Joel, eres un buen cuñado. Gracias, en serio. No entiendo nada. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué dijeron? ¿Le sembramos a la chiquita esta en el karaoke a Nicolás para que cante su canción y se emocione? Y también hacemos que se la encuentre en la calle un par de veces, así para cuando llegue a su consultorio, ya se ganó su confianza. Este es tu trabajo de campo, ¿no? Nicolás, no tengo idea. Mira, no voy a caer en tus artimañas. No vas a usar tus artimañas conmigo para ganar pacientes, ¿está claro? Y no pienso regresar a ese consultorio. Tiene una linda sonrisa. Una sonrisa que esconde su inseguridad. Lo mismo que hago yo. Pero Nicolás tiene razón. Esta oficina no me refleja para nada. ¡Ay! No sabía que Nicolás estaba tan mal. Yo no sé qué le pasó. Llegó tan contento después de su terapia. Hasta me dio un papelito. Es el toque de Ariana. Es una chica tan especial. ¿Pero por qué Nicolás? Es la culpa, Francesca. Nicolás estaba empezando a sentirse bien. La culpa ataca todos los sentimientos agradables y suele desordenar la realidad. Pobre mijo. ¿Y qué vamos a hacer, Sergio? Ahora con el disparate que se le ha metido en la cabeza no va a querer volver a terapia. Cálmate, Francesca. Va a ser un proceso largo y complicado, pero créeme que tarde o temprano Nicolás va a tener que superar este trauma. Y poco a poco su mente empezará a despejarse. Dios te odia. Casi, casi caigo. Casi, casi caigo. Yo pensaba que esa chica era especial. ¿Pero no? La única chica realmente especial... es y será Grace González. Papá, escúchame. Ya no puedo. No puedo, de verdad. Lo he pensado y te juro que ya no puedo. No quiero este celular, no quiero este consultorio, no quiero tu carro. Tengo que empezar a ganarme las cosas por mi propio esfuerzo. No me puedes dar todo. Además, ya te expliqué que no me gusta estar encerrada en una oficina. Eso no es lo mío. Ya. Papá, escúchame. He tomado una decisión y lo único que te queda es apoyarme. Ya, gracias, papá. Gracias por entenderme. De verdad. Sí. No, cancela el contrato de alquiler. Voy a empezar a ordenar mis cosas. ¿Ya? Gracias, papá. De verdad. Te quiero. Chao. ¿Mariela? Mariela, ¿cancela todas mis citas? Sí. Sí, ya hablé con mi papá. Pero tranquila, porque vamos a trabajar en otra cosa, seguro. ¿Qué? Mariela. Tranquila. No, no llores. Mariela. A ver, que... Ok, ya voy. Ribotril de 50. Mariela. ¿Puedes creerlo, Rasek? Todo era una trampa. ¿Y cómo estás tan seguro? Porque es obvio. Obvio, Rasek. No existe tanta casualidad en el mundo. Conociendo al farsante de Sergio Estrada, estoy seguro que... Él armó todo este plan para que... Esa chica se ganara mi confianza. Bueno, tiene sentido, creo. Ahora, déjame decirte que esta chica... Hace muy bien su trabajo. Es una experta, porque... Se ganó mi confianza al toque. Es más, me dijo... Estás bien, ni siquiera tienes que regresar. Eso sí no tiene sentido. Debería convencerte para que regreses. ¿No te estás dando cuenta, Rasek? Pon pausa. Es una estrategia. Para que yo me sienta cómodo... Y yo regrese a la consulta por mi propia voluntad. Es más, de hecho, eso es lo que iba a hacer, porque... Porque había sentido esta química especial con la chica. Pero por suerte vi la luz y... Me di cuenta de todo y ahora no pienso regresar. ¿Ni siquiera por curiosidad? No. Aunque... Tal vez debería decirle que no soy ningún idiota y que me... Me di cuenta del plan que armaron, ¿no? La cara que va a poner. Sí, tienes razón. Quiero saber qué me dice ahora. Oye, ¿pero a dónde vas? A ver a la psicóloga. Pero yo quería jugar contigo Play. ¡Giro! Giro, juega Play con Rasek hasta que yo regrese. ¡Giro! A ver a la psicóloga.